Abrazame otra vez Volvamos a intentarlo Necesito de ti, de tu boca al perdón Para poder vivir Abrazame otra vez Olvida lo pasado Porque de aquel amor que vivimos los dos Al poder quedar en ti Cuando recuerdo tus besos Se me rompe el alma Eres mi sombra de culpa Que me sigue a morir Porque para valorarte Tuve que perderte Pienso que tú eres todo Todo para mí Jesús Olvida lo pasado Porque de aquel amor que vivimos los dos Algo debe quedar en ti Cuando recuerdo tus besos Se me rompe el alma Eres mi sombra de culpa Eres mi sombra de culpa Que me sigue a morir Porque para valorarte Tuve que perderte Pienso que tú Eres todo Todo para mí Me gusta, negra Eres mi sombra de culpa Eres mi sombra de culpa Yres 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 mi sombra de culpa